El subsecretario de Ganadería, Agricultura y Pesca, recordemos, declaró a principios de diciembre la emergencia agropecuaria por la sequía en varios lugares del país, en varios departamentos. Sobre fines de diciembre, esta emergencia se amplió a otras zonas de Uruguay por la falta de agua. Y recién ayer tuvimos una lluvia importante en varios puntos del país. Bueno, de este y de otros temas hablamos a continuación con el subsecretario de Ganadería, Agricultura y Pesca, Juan Ignacio Bufa, que hoy nos está visitando. ¿Qué haces, Ignacio? Bienvenido. ¿Qué tal? Buenos días. Realmente un gran gusto estar acá. Un gustazo para nosotros y feliz cumpleaños, porque nos enteramos que hoy estás celebrando los 42, ¿verdad? 42, exacto. Feliz cumpleaños. Muchísimas gracias. Felicidades. Muchísimas gracias. Ignacio, primero, contanos en qué lugares vino bien esa lluvia ayer. ¿Dónde llovió de manera importante? Sí, primero, marcar de que el año pasado, el 2020, estuvo marcado por dos eventos de seca importantes. Nosotros, en marzo, fue decretada una emergencia climática, una seca de otoño, lo cual, digamos, impacta mucho los sistemas productivos. El otoño es una fecha muy importante donde se procesan decisiones de armado de pasturas y decisiones de compra de ganado o no, que realmente afecta mucho. Y después tuvimos otro evento de seca en la primavera. La primavera es el momento donde se produce el 60% del pasto del país. Entonces, una seca en primavera realmente tiene un efecto importante. Por lo tanto, este evento de seca que estamos discutiendo, o este evento de déficit de agua, hay que contextualizarlo en eso. En que un año tuvimos dos eventos de seca... ¿Podríamos decir que este episodio es más grave, entonces? ¿O que se agrava por el contexto? Este episodio tiene otras connotaciones que puede implicar mayores impactos. Evaluar los impactos de una seca siempre es difícil. Las magnitudes, o sea, tienen impactos que son directos, que son en el momento. Los animales no caminan, no ganan peso, no se produce leche, se afectan los cultivos, pero también la seca tiene efectos retardados en el tiempo. O sea, una seca en primavera afectó a las vacas. Y las vacas en este momento estaban con los toros para tener terneros. Bueno, la falta de esos terneros, vamos a dar cuenta recién en el 22. Por lo tanto, una seca siempre tiene efectos directos y efectos retardados. ¿Y estamos arrastrando algún efecto de años anteriores, ya no del 2020, sino, por ejemplo, del 2019? Es difícil analizar cuál efecto retardado haya del 2019. En la medida que nos alejamos en el tiempo, bueno, los efectos obviamente son menores. Pero referenciando la última declaración de emergencias, más de 10 millones de hectáreas están declaradas en emergencia. Recordemos que el país tiene 16 millones de hectáreas. Por lo tanto, es una zona importante en donde, bueno, se reconoce que hay un déficit de agua severo o importante. ¿Y cuál fue la zona más aliviada, entonces, con el agua de las últimas horas? Las lluvias, como vos dijiste, fueron generalizadas por suerte. El evento, teníamos la expectativa de que hubiera un poco más de lluvias. Estamos analizando los últimos mapas hídricos ahora, pero los comentarios generales son de que hay precipitaciones en torno a 30, 40 milímetros que realmente aliviaron y zonas complicadas como el este del país recibieron agua o este y noreste, que realmente estaban muy complicadas, recibieron agua. Y necesitan más, ¿no? Obviamente. Una lluvia de 40 milímetros en este contexto alivia, bienvenida, pero se necesita mayor cantidad de precipitaciones ni que tal vez. Y en un lugar muy golpeado por la sequía, después de una lluvia importante, ¿cuánto demora en crecer el pasto? Estamos en un momento que si tenemos agua y con temperatura, crece a una tasa interesante, pero demora entre un mes y medio, dos meses, poder tener pasto de volumen para poder alimentar a los animales. Estamos justo en un momento en primavera que las pasturas crecen y crecen bastante. ¿Qué implica esta declaración de emergencia para todas estas millones de hectáreas? ¿Cómo se va a articular eso con el trabajo de los productores? Bien. Esto es lo que implica el declarar la emergencia agropecuaria, que depende del comité de emergencia. O sea, participa el Ministerio de Ganadería, el Ministerio de Economía y NUMED, en donde eleva la propuesta al Ministro para declarar la emergencia. Así es el procedimiento. Desata una serie de mecanismos administrativos por parte del Ministerio. ¿Qué es lo que se va a instrumentar o se está instrumentando por parte del Ministerio? Bueno, son la posibilidad de obtener créditos con tasas subsidiadas a los productores que están decretados en el área de emergencia, a través de microfinancia. Pero también en esta emergencia nosotros queremos, obviamente, a la medida que uno ya vivió una emergencia, aprende de los errores cometidos y trata de mejorar algunas cosas. En esta emergencia creo que hay otras alternativas o hay otros esfuerzos de otros organismos del gobierno que son importantes puntualizar. Me voy a referir a uno, por ejemplo, el Banco República. El Banco República decretó una línea de crédito especial para los productores que están en la zona de emergencia que realmente tiene tasas muy competitivas y sobre todo tiene cadencias de pago o formas de pago muy ajustadas a los ciclos productivos. Por lo tanto, además de lo que haga el Ministerio, tenemos esta otra herramienta disponible a los productores que son líneas de crédito con tasas subsidiadas. También el propio Ministerio, atendiendo a esta situación, ha reflotado una línea de trabajo que está bastante detenida, que es la posibilidad a los productores chicos, a los que tributan IMEBA, la posibilidad de que las inversiones que se hagan se puedan descontar todo el IVA que se gaste de esas inversiones más un 10% de la inversión. Y además, este fin de año se acaba de firmar el subsidio para la instalación de equipos de riego, soluciones de agua, para más de 700 productores. Por lo tanto, en esta emergencia nos agarra con un conjunto de baterías adicionales a la anterior emergencia que vivimos. ¿Cuántos productores en total están pidiendo ayuda por la emergencia, por la sequía? La ayuda se canaliza a través de una página de internet, o sea, de la página web del Ministerio, donde se inscribe el productor que quiere tener ese crédito con tasa subsidiada. Pero la demanda, digamos, está en pleno procesamiento. Hay creo que 400, 500 productores que ya han pedido ese crédito subsidiado. Pero creo que lo importante de esto es reconocer que hay un conjunto amplio de la zona productora que está pasando mal. Por lo tanto, digamos, más allá de que se inscriban al Ministerio, un productor que está con seca necesita alguna contribución más. ¿La posibilidad de ayudar a los productores está limitada por el momento que vive el Uruguay, que está complicado por otros temas, que tiene un seguro de paro elevadísimo, en fin, crisis por la pandemia, o eso va por carriles separados? Y bueno, ninguna medida que tome el Ministerio de Ganadería está descolgada de lo que es el contexto general. Por lo tanto, digamos, esta situación del país todo realmente afecta al Ministerio. Los fondos sobre los cuales se están utilizando para hacer los créditos estos provienen del Fondo de Emergencia Agropecuaria, que es un fondo que el Ministerio de Economía transfiere al Ministerio de Ganadería todos los años, y ese fondo se ha logrado acumular a razón de casi 6 millones de dólares que estamos destinando para él. También, en el marco de esta emergencia, es muy difícil que centralmente se pueda llegar a todo el país. Por lo tanto, estamos haciendo algunas iniciativas con las Intendencias, estamos tratando de articular con las Intendencias para lograr un canal de colaboración del Ministerio con las Intendencias en un nuevo enfoque del propio Ministerio. Un Ministerio que pretende tener un aterrizaje local a través de las Intendencias. Entendemos que las Intendencias son grandes aliados en estos contextos de crisis, que son la primera frente que la población se dirige, pero también en otros momentos en donde no haya crisis, en donde las Intendencias entendemos que tienen un rol muy importante para trabajar articulado con el Ministerio de Ganadería. ¿Cómo va a impactar, o si se va a impactar esto, en el precio de algunos productos, en las exportaciones? ¿Cuáles son las proyecciones en ese sentido, del impacto de esta sequía? Bien, obviamente tiene impactos en algunos rubros. La ganadería es, ni que tal vez, y la lechería son los dos rubros que realmente impactan de forma muy importante. Impacta por reducción de producción, pero también por incremento de costo. Los lecheros hoy están produciendo a base de suplementos o a base de raciones que son más caras. ¿Y eso impacta en los productos al consumo, al consumidor? Eso impacta básicamente al margen de los productores. El precio de la leche está fijado por el mercado externo, entonces termina afectando el margen de los propios productores y eso es lo complicado. En algunos rubros, también que están viviendo la seca, es difícil de cuantificar y estas lluvias fueron muy buenas. Por ejemplo, todo lo que son los cultivos de verano, la soja, el maíz, el sorgo, el girasol que está apareciendo nuevamente en nuestros campos, por suerte. Bueno, todo eso tiene un efecto importante en la seca que hay que ver cómo repercute. Esta lluvia vino muy bien, vino bien para poder mantener al menos los potenciales en forma correcta de un rendimiento de los cultivos, donde entendamos que que si la soja rinde mil kilos menos, son casi 400, 500 dólares menos que le ingresa al país por hectárea. Entonces estamos hablando de mucho dinero que está en juego con estas lluvias y mucho de lo que se le juega al país se juega en estas lluvias. Hubo venta de ganado en pie a China recientemente, ¿verdad? Sí, el flujo de venta de ganado en pie es un flujo que está firme, quizás no con la fuerza que hubo algunos años. Recordemos que un año llegó a casi 450 mil hectáreas. El año pasado no tengo números cerrados, pero fue un flujo interesante, cerca de las 200 mil cabezas, y es un flujo que realmente conforma a la cadena. O sea, es muy necesario para la cadena para poder mantener los precios relativos interesantes a un eslabón de la cadena que es muy crítico, que es la cría. ¿Y cómo van acondicionados hoy los animales hasta China en tiempos de pandemia? ¿Cambió algo o no? Se respeta obviamente todos los protocolos de bienestar animal y van acondicionados en los barcos donde se les da alimento, agua y las condiciones para que llegara a China. Recién mencionabas lo del girasol que volvió a aparecer en campos nuestros, que no se estaba plantando, ¿cuál era la situación con eso? El girasol fue muy importante, un cultivo muy importante para el país, luego transitó algunas problemáticas sanitarias, fomos y más alguna otra problemática asociada a plagas, exactamente, y eso tecnológicamente se ha ido resolviendo y nuevamente está entrando las rotaciones. O sea, es bueno para los sistemas productivos que sean diversos. Cuanto más cultivos haya, siempre es mejor, porque obviamente el productor pone los huevos en diferentes canastas y además hace bien al ambiente, que haya mucha diversidad de cultivos. Por lo tanto, tener en el verano, además de la soja, el maíz, el sorgo, el girasol, bueno, constituye noticias positivas para el país y además de diversificar. El girasol se queda acá en Uruguay, se exporta... El girasol, se procesa el girasol para hacer aceite y también hay una corriente exportadora. Le pregunto por dos quejas de los ganaderos, las jaurías y el abigeato, ¿cómo están esos temas? Bien, con respecto al abigeato, lo primero fue que este año, en 2020, se creó la unidad de seguridad rural, que era un compromiso electoral, eso tiene sede en el interior, está trabajando, hay mayor presencia policial y bueno, y se da una... Los números recientes que presentó el Ministerio del Interior, se da una leve reducción de ese tema. Este es un tema que, obviamente, resolverlo no es fácil, pero creo que el inicio era que tenga un fuerte liderazgo político y esto tanto el Ministro Uriarte como el Ministro del Interior se han puesto en primera línea para resolver esto y hay que empezar, digamos, y es un trabajo que se inició y que tiene que continuar y esperemos que pueda ir reduciéndose. Con respecto a la... ¿No era tan fácil bajarlo? Yo creo que nada de sencillo. Lo que hay que hacer es generar las condiciones para empezar a resolverlo. Minimizar el tema, creemos que no era el camino. El camino nuestro fue, primero, reconocer que era un tema importante, era un tema que afectaba la seguridad de los productores, es mucho más que el abigeato, acá está en juego a veces la propia seguridad de la gente, por lo tanto, tener una atención especial para el sector agropecuario que tiene particularidades distintas que lo que es la ciudad, o sea, la gente está mucho más repartida, digamos, hay menos comunicación y demás, por lo tanto, se necesitaba un espacio específico para poder abordar este tema, me parece que eso está bueno. Y, como todo, nada de sencillo y lo que hay que poner es trabajo y medio foco para poder empezar a resolverlo. Creo que las primeras puntas de resolución de esto es que, por lo menos, no aumentaron y bajaron levemente en torno al 1 punto y algo por ciento los abigeatos. ¿Qué resultados han tenido los controles que se hicieron en las plantas frigoríficas? Quedó la jauría. Sí, sí, sí. La jauría, que siempre es un tema muy sensible y muy discutido. También este tema, el propio Ministerio está liderándolo. ¿Cómo lo está liderando? Primero, la ley de urgente conciliación se consagraba en el Instituto de Bienestar Animal. Sobre la actual cotriba, que está en el Ministerio de Ganadería, se genera un instituto que tiene como cometido, obviamente, el paraguas es bienestar animal, bienestar animal de general, pero hay un tema que es urgente y que tiene, digamos, todos los... la atención, que es la superpoblación canina que tiene el país. Entonces, este Instituto de Bienestar Animal, uno de los principales desafíos es empezar a trabajar en torno a este tema. El instituto está, a partir del primero de enero, ya está funcionando, tiene un presupuesto asociado, 120 millones de pesos, y tiene tres pilares de acción. El primero es un tema cultural. O sea, va a haber un fuerte posicionamiento de este tema como algo cultural. Tenemos que lograr que quien tenga un perro en malas condiciones sea tan mal visto como alguien que prende un cigarro en este estudio. Tenemos que lograr eso. Tener un perro que no está en condiciones es una irresponsabilidad y tenemos que castigarlo y tenemos que corregirlo a eso. Entonces, tiene un componente de comunicación asociado a un bien público, que es ese. Una segunda pata, que es la castración. Acá, la superpoblación canina va a pasar o se va a resolver a través de la esterilización de los perros en forma masiva y ese es el camino. Legalmente no está previsto otro, no hay otra posibilidad. ¿En el medio rural? Y la identificación. En el medio rural también, obviamente, hay un plan piloto que se realizó en Cerro Colorado, sobre base Cerro Colorado, pero afectando a todos los productores de La Vuelta, en donde se hizo esto. Se comunicó, se castró y se identificó a un conjunto importante de perros haciendo un plan piloto de lo que queremos desarrollar a nivel país. Ese es el camino que hemos puesto arriba de la mesa. Esto también es un ejemplo más de lo que queremos hacer con las intendencias. Las intendencias hoy están haciendo muchas, un gran esfuerzo para controlar la superpoblación canina y queremos trabajar articulado y esta es una propuesta de llevarlo al Congreso de Intendentes, a este instituto y los recursos, articularlo con las intendencias. Porque, como bien sabemos, los recursos son escasos, para este tema siempre es necesario más recursos y tenemos que trabajar articulado con las intendencias, pero el camino es ese. Cultura, castración, identificación. Ese es el camino que está planteado. En el medio rural está vigente el artículo 125 del Código Rural. O sea, si un perro está matando ovejas, el productor está posibilitado de poder terminar con la vida de ese perro. Ahora, en Uruguay no hay perros salvajes. Esos perros los soltó un productor, un habitante del medio rural. Por eso es importante lo cultural y por eso acá nadie está eximido de responsabilidad en este proceso. Tanto la gente, los urbanos como los del medio rural son parte responsables de poder solucionar eso. Por eso lo cultural es importantísimo. Nosotros tenemos que lograr de que tener un perro es importante y hay que hacerse responsable. No lo podemos tener en la marchanda. Te iba a preguntar qué resultados dieron los últimos controles de COVID-19 que se hicieron en plantas frigoríficas, los test que realizaron. Sí, el COVID, veníamos transitando un periodo en donde obviamente lo disfrutábamos mucho, que era que el COVID no había ingresado a las cadenas productivas, a las cadenas cárnicas. Yo creo que una vez que eso sucedió, lo importante no es lo que nos pasó, sino lo que hicimos con lo que nos pasó. Dos plantas suspendidas en ese momento. Dos plantas suspendidas, exactamente. Pero más allá de las dos plantas suspendidas, me parece lo que es importante en este proceso es lo que el Ministerio ha hecho en torno a esa situación. El Ministerio ha generado una mesa de trabajo con el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Industria, el Ministerio de Salud Pública, el Ministerio de Ganadería, las industrias frigoríficas y los productores, con el fin de ajustar procedimientos para que no ingresen más o si se ingresa, tener claramente establecidos todos los protocolos. En todo lo que es salud, para atrás no se puede ir, es siempre para adelante. ¿Y a partir de eso hubo nuevos casos en controles que se hicieron recientemente? En controles que se hicieron recientemente no han habido nuevos casos. ¿Y estas dos plantas suspendidas siguen suspendidas? Siguen suspendidas, estamos en tratativas para poderlas reabrir al mercado chino, eso es una de las cosas que se discutió en esta mesa de trabajo. Obviamente es muy importante que la reapertura del mercado china para cualquier planta del país, porque es un mercado más que importante. El principal socio. Es el más de la mitad. ¿Cambio de tema? Sí, sí, sí. ¿Puedo cambiar de tema? No me quiero meter en su vida privada, pero llamó la atención cuando se hicieron las declaraciones juradas de los bienes de ministros y sus secretarios, no solo que fuera el integrante del gabinete más pobre, sino que declarar un patrimonio cero, totalmente. Y bueno, sí, la verdad, yo vivo en una cooperativa, tengo un derecho de uso y goce, por lo tanto no es una propiedad, el vehículo no es mío, y en ese momento la cuenta estaba bastante menguada. Entonces yo creo que... ¿Anda en un auto prestado? El auto no está en mi nombre, exactamente, eso es prestado, exactamente. No, pero en eso, a ver, me gustaría estar arriba de todo, como a todos, pero en eso creo que en lo personal soy un privilegiado, digamos. He tenido y tengo una familia que me quiere y he desarrollado mi actividad laboral en todos los lugares en donde hay un propósito, por lo tanto realmente soy un enorme privilegiado. ¿Qué proyectos hay para la granja en Uruguay? ¿Se viene el Inagra? Bueno, ese es un desafío grande que tenemos este año, que es el desarrollar el Instituto de la Granja, sobre la actual Dijegra, también es un compromiso electoral, sobre la actual unidad de la granja que tiene el Ministerio, desarrollar un instituto para tocar los temas específicos de la granja con una componente de gobernanza público-privada, y ese es un desafío. Yo creo que el desafío no está... ¿Se va a crear en 2021 el Instituto? Sí, 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 la idea es crearlo en 2021, hay un mandato, digamos, por parte del Legislativo para poder armarlo en este año, probablemente coincida con rendición de cuentas el envío del proyecto de ley, pero creo que lo importante no es la institucionalidad, lo importante es ver de qué manera, o la institucionalidad es parte de la solución, lo importante es ver de qué manera logramos desarrollar una granja competitiva. Esa es la discusión de fondo, esa es la discusión de fondo. Nosotros tenemos un sector granjero que es especialmente relevante desde todo punto de vista, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista social, desde el punto de vista cultural, y nosotros tenemos el desafío de lograr potenciar ese sector, desarrollarlo más allá de la institucionalidad. Esa es la discusión de fondo, esa es la discusión que tenemos que dar de fondo. Y acá, el Instituto de la Granja sí va a cumplir un rol preponderante porque el Instituto de la Granja articula muchos fondos, articula fondos para poder potenciar este sector. Maneja, el actual Dijegra del Instituto de la Granja, va a manejar lo que se llama el Fondo de la Granja. El Fondo de la Granja son 330 millones de pesos que dispone el gobierno para desarrollar proyectos productivos. Ahí tenemos que poner todo el foco y todas las pilas para poder lograr potenciar este sector. ¿Hay que limitar el territorio que se dedica a la forestación para que la agricultura no se vea abasallada? Limitar me parece que no es el camino. Me parece que el camino tiene que ser a partir de la generación de estímulos y desestímulos. Pero prohibir me parece que en absoluto puede ser el camino. Claramente tu pregunta viene en relación al proyecto de ley presentado por Cabildo Abierto. Creo que primero no hay vacas sagradas, todo tiene que estar en tela de discusión. Por más que sea un proyecto o una política desarrollada por más de 30 años, me parece que no importa eso, se puede discutir. Me parece que eso primero que nada. Lo segundo me parece que es la forma de discutir. No hubo instancia de discusión, no hubo posibilidad de discusión. Se presentó el proyecto y el ministerio no fue convocado, otros agentes tampoco fueron convocados. Y me parece que lo que faltó en este proyecto fue generar ese espacio de discusión para poder enriquecerlo y poder generarle algunas modificaciones que pueden ser atendibles. Claro que sí. Porque me quedó picando lo del girasol cuando decía, bueno, cuanto más cosas tengamos mejor. Y el Uruguay tiene, entre deforestación y soja, una enorme cantidad de territorio dedicado. Sí, a ver, obviamente también otra máxima agronómica es hay que hacer el mejor cultivo para ese suelo que nosotros tengamos. Muchas veces nosotros la forestación la estamos haciendo en suelos donde las posibilidades que tenemos no son tan importantes. Y también recordemos que cuando hay forestación, en un campo que se foresta, no todo se foresta de punta a punta. Hay un porcentaje, o sea, de un campo de 100 hectáreas, nosotros forestaremos 50, 60, 70 hectáreas. Por lo tanto, se mantiene una biodiversidad y hay estudios también asociados a la forestación que hay una biodiversidad inserta en esos sistemas. Pero dos máximas. Cuanto más diverso mejor en términos ambientales y cuanto plantar lo que haya que plantar en los suelos que tengan esas posibilidades. La erradicación de la bichera, que es otra prioridad para este año, ¿se puede lograr en poco tiempo, en meses, por ejemplo? No, no, no. ¿En cuánto tiempo se erradica? Acá, digamos, la erradicación de la bichera es un compromiso del propio presidente de la calle POU de trabajar en este tema. Este tema el ministerio lo ha tomado muy fuerte. El ministro ha estado liderando una serie de espacios de trabajo. Estamos terminando un programa asociado a erradicarla, pero este programa al menos va a tener cuatro años de implementación para poder bajar la población. Y además, una vez que esté finalizado esos cuatro años, necesariamente va a necesitar cierta acción recurrente todos los años para evitar el reingreso de la mosca. Por lo tanto, este es un proyecto que se arranca, que obviamente va a tener un pie de asedador muy fuerte en cuatro años. Es un proceso de un quinquenio. Es un proceso de un quinquenio, exactamente. Es muy importante la erradicación de esto. Las últimas estimaciones que hay de impacto económico de la bichera son de 44 millones de dólares a todo el sector ganadero, lechero y ovino. Por lo tanto, eso es lo que pierde el sector por año por la bichera. Bueno, entonces entendemos que atacar esto realmente es bien relevante. Juan Ignacio Bufa, viceministro de Ganadería, Agricultura y Pesca. Gracias por la visita y, bueno, feliz cumpleaños. Bueno, muchísimas gracias a ustedes, siempre un gusto. Gracias. 42, el más joven del gabinete, ¿no? Entre ministro y subsecretario. Creo que sí, creo que sí, creo que sí. Estoy bastante deteriorado. No, que pase bien. Gracias, feliz cumple.